Música ¿Cómo dice Cristian? ¡Cánzale! Música Oh, para mi vida es la que más te queda Bien, yo soy tanto y gorra que ya me queda Bien, yo soy tanto y gorra que ya me quedaría con mis manos Cuando a ti ves, tú estás contándote conmigo Quiero decir que te veo contigo y me iré Así tú vas a seguir Pues mi amor, como te ríes, como fue el gato Como nunca te quiero con el vestido Con todo lo que yo le doy Es lo mejor, pues mi amor te va a hacer La mujer, pues mi amor, como te ríes, como me quiera hacer Y dice, como tú querés ¡Rico! ¡Rico, Rico, 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 Rico! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!